Música Música y en el River no le pegó ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Fuera, fuera, fuera! Serge Gómez, Insiste 24, de Pedro Rivero, aparece la sobra. ¡Ven, quita atención, señores y señores! ¡Para él, disparo! Allí está Gómez, Rupero Gómez, Insiste 24, delilio de Pedro Rivero. ¡Lien y Gómez! Un poquito más abierto el disparo. Pasó, pasó, pasó! ¡Suscríbete al canal! 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 que nunca tomás tu madre y te seguían a su casa